Hola chicas, bienvenidas al video de mi mami Bienvenidas y bienvenidos sean todos aquí un nuevo videito colaborativo con mi hermosa amiga Baby Snails que ella tiene un canalito en el que está iniciando, ya tiene como 4 o 5 videos pero en este en especial en el que está colaborando conmigo, ella decidió hablar así que le demos la bienvenida, ella nos va a estar platicando en su video así que paso por allá a visitarla para que aprendamos todas algo nuevo por allá así que aquí como vieron yo ya tengo hecho mi set con el acrílico cappuccino de la tiendita de Los Ángeles y pues estoy haciendo una tercera dimensión con acrílico blanco de Mia's Secret y con mi pincel número 4 que ya está todo mordido porque le quise arreglar las cerdas y le corté pero creo que lo dejé más feo, así que pues no tengo otro y pues ahí ando batallando con él ahí después me compraré otro cuando tenga tiempo, ahorita he estado ocupada y no he podido como pueden darse cuenta estoy muy mala de mi garganta, no tengo voz para poder hacer el audio de este video he chupado como 4 holds y he tenido que borrar ahora sí, nunca borro mis audios chicas les voy a platicar, yo nunca borro mis audios y esta vez lo he borrado como 4 veces mil disculpas por eso pero lamentablemente estoy mala de mi garganta pero aún así no quise ser irresponsable y no subir mi video colaborativo con mi amiga porque ya se lo había prometido y ya estaba lista así que yo estoy aquí echándole ganas yo pienso que si me entienden, así que pues comenzamos yo estoy haciendo simplemente como rueditas trato de jalarlas un poco para que den la forma un poco de hojita en el acrílico y aquí el acrílico blanco lo matice un poco con el cappuccino no les hice el video de cómo apliqué el, cómo hice el set porque es muy básico y tengo muchos videos ya explicando la técnica de aplicación así que pues no lo vi necesario pero honestamente estas uñas están muy largas demasiado largas me encantaron y pues se quedaba, o sea como que le iba muy bien le iba a ir muy bien estas flores en tercera dimensión y pues ahí como pueden ver mis uñitas están bien largas chicas yo les quiero hacer una recomendación nunca dejen que sus uñas les crezcan tanto como yo aquí porque en caso de que, pues miren nunca nosotros nos vamos a retirar nuestro set para decir, oh ya están largas nuestras uñas ya si me las voy a dejar pues no porque obviamente ya están muy delgaditas y no resistirían el día al día con esas uñas que ya están tratadas con acrílico y ya están demasiado delgaditas entonces yo honestamente nunca me gusta hacerlo porque en caso de que Dios no lo quiera nos llegáramos a lastimar imagínense jalar su propia uña entonces el incidente sería más grave si tu uña está larga no sé si me voy a explicar pero yo por eso cuando mis clientas ya tienen sus uñas muy largas yo siempre les recomiendo mejor retirarlas y aplicar nuevas para que en caso de un accidente no jalen la de ella y el accidente sea más grave y pues así es como yo estoy haciendo una tercera dimensión muy simple no es la mejor tercera dimensión pero no quise dejar de grabarles como ven aplico una perlita la presiono para distribuirla hacia los lados y después le doy el jaloncito para hacer la forma hojita simplemente presionenla hacia los lados y finalmente dan el jaloncito en medio para tratar de hacer el tipo hojita y pues así es como me fui acomodando para tratar de hacer las florecitas a mi me trajeron un diseño chicas y pues yo traté de recrearlo lo mejor posible espero que pues mi cliente haya quedado contenta este y pues así es como nada más la hojita que puse abajo es que la puse blanca y las hojitas que pongo encima ya son matizadas con el acrílico capuchino yo meto mi pincel a mojar lo limpio agarro primero la perlita blanca y después la perlita capuchino lo que más me gustó de este set chicas quiero decirles que lo que más más me gustó de este set es toda la decoración que usé usé mucho Swarovski de diferentes números conforme los vaya aplicando les iré platicando pero eso fue lo que más me gustó de este set el Swarovski aquí como pueden ver voy a formar solamente dos hojitas y voy a aplicar el Swarovski arriba tal cual como en el otro dedito pero el otro dedito no les quise grabar no les quise grabar el como realicé la hojita de las florecitas de la punta de la uña porque ya era demasiado largo el video y solamente les grabé lo más básico tal vez a ustedes les queden mejores las noces que a mí chicas pero este fue una oportunidad que se me dio para grabarles y no la quise desaprovechar así que recuerden de pasar a la cajita de descripción para ir a mirar el video de mi amiga que ella el set de ella sí quedó precioso hermoso me encantaron los colores así que vamos por allá a mirar el video de mi amiga para ver cómo lo realizó y a ver qué técnica nueva por ahí nos podemos este copiar aquí como pueden ver voy a aplicar el primer primero antes de pegar mis piedritas posteriormente voy a aplicar el pegamento yo estoy usando el de Civi Neons de la tiendita de Los Ángeles a mí me ha funcionado bien no se me han caído ni desprendido otra cosa bien importante chicas es que si ustedes aplican el gel y después pegan sus piedras no les van a durar igual les van a durar más tiempo si ustedes lo aplican encima de su acrílico este ya resfriar limado y perfectamente limpio no pueden aplicarlo encima de gel porque pueden aplicarlo pero no les van a durar igual como por ejemplo cuando yo aplico mis piedritas en el sobre acrílico recién limado y limpio duran hasta que se caigan las uñas y regularmente cuando es en gel se les caen a los 10 días a los 14 días se les empiezan a caer no todos pero sí algunos y de hecho con este pegamento no me ha pasado pero sí puede pasar aquí apliqué el Swarovski grande es un número 12 y los de los lados son números 9 y después finalizo con el Swarovski número 5 pero me encantó el brillo que se ve el terminado me encantó así como quedó con las hojitas me encantó lo largo de las uñas de mi clienta yo quisiera las uñas así yo creo que next que me quite las mías así me las haré pero sí es un set muy sencillo de hacer aunque me tomé 3 horas pero como pueden ver lo más laborioso fue la tercera dimensión y el pegar las piedritas porque en sí con el set me tardé como 40 minutos pero sí este sí 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 tardé 3 horas me preguntan mucho de eso que cuánto tardo haciendo mis uñitas sí tardo como 3 horas chicas este no cuando vamos a aplicar demasiada decoración y hacer tercera dimensión y un set largo sí nos vamos a tardar así que pues no se me olvidó el sorteo de mi video donde les muestro la mezclita gris claro que no se me olvidó y aquí voy a nombrar las 3 personitas ganadoras necesito que me manden un email que el email mi email va a estar en la cajita de descripción para yo poderles enviar el regalo y él la primera ganadora es Noemí García recuerda por favor Noemí mandarme un correo que estaré esperando para hacerte el envío de tu mezclita también la segunda ganadora es Moni Gómez Moni Gómez por favor comunícate conmigo recuerden que en la cajita de descripción está mi email y el último ganador es Arturo Quirós así que pues ahí están los 3 ganadores por favor comunícate conmigo para que yo les envíe sus mezclitas y como pueden ver aquí apliqué 2 lagrimitas así juntas y después el cerrado es que número 12 y a los lados estoy aplicando del número 9 y del número 5 son los únicos que tengo chicas así que yo siempre trato de acomodarlos en diferentes formas para hacer para tratar de hacer un diferente diseño para que no siempre se parezca y pues yo en realidad no soy una persona adicta a tener muchísimo material este yo tengo lo muy muy básico es más creo que primer solo tengo dos tengo uno de organic y el otro de Cibinel que honestamente ya no uso el de organic porque el de Cibinel me ha funcionado muy bien y no veo necesidad de tener acumulación de material y este y una observación este gel me han comentado que no les gustó porque es muy grueso déjenme decirles que a mí me encantó por eso porque le da ese terminado a la uña que yo estoy buscando totalmente cristalina este ustedes pueden al momento de ponerlo como están mirando en la en la imagen se ven como se está aplicando en rayas pero posteriormente después de un ratito de segundos vamos a decirlo el solito se vuelve uniforme y se hace solito esa capa que necesitamos esa capa totalmente pulida y fina que estábamos buscando como pueden ver ahí en la imagen y queda ese finalizado hermoso que estamos buscando en mí en mi personalidad en mi opinión a mí me encanta así que muchas gracias chicas saludos y bendiciones a todos los dejo se me cuidan adiós madú chicas ¡Gracias!